Precaución, es lo que solicitó la Comisión Nacional de Emergencias. En la información compartida este miércoles 23 de agosto, indicaron que las lluvias provocaron que la saturación en varios puntos de la región brunca llegue a valores importantes. La saturación de suelos en algunas partes del país, como Cotobrusta, la península de Osa, ha llegado al 100%. Por lo tanto, es importante seguir atentos y de ser necesario dirigirse a los albergues temporales que se hayan habilitado. Durante todo este miércoles, hubo condiciones nubladas, lluvia y temperaturas bajas en Pérez Celedón. Los expertos explicaron por qué. Esto se debe a la interacción que tuvo la onda tropical número 30 ayer martes con la zona de convergencia intertropical, la cual ha generado esta situación lluviosa en la vertiente del Pacífico. Tanto Pacífico Sur, Pacífico Central. Sobre las condiciones para las próximas horas, es mejor mantener a mano la sombrilla o el paraguas. Incluso, mientras la zona de convergencia intertropical tiende a empezar a moverse hacia el norte de Centroamérica, que esto sería hasta el día jueves en el transcurso de la tarde, la vertiente del Pacífico seguirá con precipitaciones recurrentes. Los datos de saturación de suelos y la presencia de aguaceros hace que el llamado sea de prevención. Por esto, el Instituto Meteorológico Nacional recuerda mantener mucha precaución, ya que tenemos suelos bastante saturados y las precipitaciones siguen de forma recurrente en la vertiente del Pacífico y algunos puntos de la zona norte y el valle central. En nuestro país, por lo general, los meses de septiembre y octubre presentan altas precipitaciones, aunque este año puede variar por la influencia del fenómeno del niño, pero nunca están de más las medidas de precaución.